voy a ir a la segunda parte de los temas de Rosh Hashanah y como dije anteriormente vamos a ver ahora lo que está en los Nebim es muy importante porque esta idea que está dicha por Jajamim por Hazal fue o es la que le da el fundamento, es la base de lo que leemos en la Torah durante el primer día de Rosh Hashanah y que leemos los dos días de Rosh Hashanah respecto a la Aftarah las dos Aftarah que leemos la razón de estos tres textos es algo que dijeron los Jajamim, dijeron los Jajamim lo siguiente Shalosh Nashim Nifkedú Berros Hashanah Sarah Rajer Berhanah tres mujeres que eran estériles concibieron durante Rosh Hashanah una de ellas es nada menos que nuestra matriarca Sarah luego también Rahel y también Hanah y es así como el primer día de Rosh Hashanah leemos exactamente la que corresponde a cuando Sarah concibe y tiene un hijo a Ishak eso es lo que leemos en primer día de Rosh Hashanah y esa es la razón que Sarah concibió en Rosh Hashanah y el mensaje detrás de esto es importantísimo tiene que relacionar también con todo lo que lo que lo que pasa en las digamos lo que narramos en este filo también Rosh Hashanah es el día del juicio en el cual ayer nos está juzgando ayer nos está dando está dando su veredicto supuestamente Rosh Hashanah se establece el primer veredicto que deberíamos tener pero ese veredicto puede ser apelado y si el veredicto que quizás no merecemos ciertas cosas o es algo negativo lo que nos enseña esta para allá de Rosh Hashanah de Sarah es que existe la posibilidad de cambiar las gezerot de cambiar esos veredictos y que Boreolam obviamente tiene el poder de alterar la naturaleza y lo que uno lo que estaba determinado que uno tuviera o no tuviera o que le pasara o que no le pasara puede ser modificado entonces ese es el gran mensaje Bacal, Baneja Rahel es como la madre que representa a Eres Israel y como llora que sus hijos se han ido de Israel y como está esperando que los hijos regresen a Eres Israel o sea es la madre del pueblo digamos Rahel ella representa eso entonces esta tiene que ver mucho mucho con la que casualmente con la redención del pueblo judío con volver a la casa nuestros antepasados nuestras matriarcas y como nuestras madres en ese sentido están esperando que regresemos sus hijos y yo no estoy seguro si si está absolutamente relacionado pero puede ser que sí también cuando hablamos de la Geulah de la redención decimos Tecab y Shofar Gadol de Geruteno que el Shofar va a anunciar también el regreso de los Yehudim a la tierra de Israel ¿no? entonces es posible que esta sea una combinación también de lo que estamos hablando es decir la razón por la cual mencionamos a Rahel pero vuelvo a insistir los Yehudim dijeron que en Rosh Hashanah estas tres matriarcas que eran estériles concibieron la tercera de Hanah quizá no se considera como una de las matriarcas pero su historia es parecida a la de a la de Rahel en realidad y también a la de Sará que en ambos casos había otra esposa que sí tenía hijos y ya no pudieron tener hijos etc y Hanah reza por un hijo y finalmente concibe un hijo en ese sentido es parecido a lo que pasa con Sará y Menuh pero lo que yo creo que se debe destacar aquí que es importantísimo para Rosh Hashanah y más allá de Rosh Hashanah es lo siguiente es una idea muy profunda que voy a decir muy brevemente si ustedes se fijan la tefilah que hace Hanah para tener un hijo la 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 escribe muy brevemente la tefilah que hace Hanah la Gemara ahonda un poquito más en las palabras que ella utilizó a Shem Zabaoth es algo extraordinario pero para otro día pero lo creo que lo más importante es es ver es ver la extensión la extensión de la tefilah de Hanah para pedir un hijo y por otro lado la extensión de la tefilah de Hanah agradeciendo a Hashem por haber tenido un hijo y creo que es algo fundamentalísimo para Rosh Hashanah la primera tefilah de Hanah cuando ella pide por un hijo es cortita pero la larga es la cual ella agradece por tener un hijo y es una lección importantísima que tenemos que aprender que a Hashem no solo hay que pedirle sino que hay que también agradecerle y si le pedimos 10 y Hashem nos concede lo que le pedimos hay que agradecerle 100 yo pienso que nosotros un poquitito nos olvidamos de esta lección y estamos siempre pidiendo 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 y cuando llega el momento y tenemos lo que pedimos ahí nuestro agradecimiento es mínimo de Hanah de la tefilah de Hanah aprendemos que tiene que ser al contrario nuestro pedido tiene que ser of course quiero decir nuestro pedido tiene que ser obviamente con mucha cabaná con mucha intención y comunicándonos con Boreola sabiendo que él es el que puede alterar los veredictos negativos etcétera pero después de ahí tenemos que realmente ser agradecidos y rezar 10 veces más en agradecimiento que lo que hicimos cuando pedimos a Boreola entonces son tres mensajes de Rosh Hashanah que quizás no son muy populares no sé si se enseña mucho en las escuelas pero son mensajes que están integrados en la tefilah de Rosh Hashanah está ahí por qué leemos Bajem Pakad el Sará por qué leemos sobre Sará por qué leemos sobre Rahel por qué leemos sobre Hanah el primer día de Laftará etcétera son cosas muy importantes después vamos a Ketuvim en Ketuvim está tenemos el Pazuk el Pereke 81 de Tehillim mismo 81 de Tehillim que menciona a Rosh Hashanah Tiquú Bajó de Shofar Bajé se león hagenu ese día que tocamos de Shofar leemos este mismo en realidad siete veces antes de escuchar de Shofar Kijok le Israel hu Mishpat lo Yaacob de aquí aprendemos este es el Makor es la la fuente para saber que ese es el día que Rosh Hashanah es el día del juicio la otra no dice nada dice Masikaron Yom Teruah pero no lo presenta como día del juicio pero David Amélech en Tehillim si lo presenta como el día del juicio es decir el hombre fue creado en Rosh Hashanah ok en Rosh Hashanah no celebramos la creación del mundo solo celebramos cada Shabbat pero en Rosh Hashanah si celebramos la creación del hombre y una de las maneras de celebrar la creación del hombre es haciendo una introspección y pensando si el proyecto de Boreo Lam que me regaló la vida tiene sentido o no si es una buena inversión si fue una buena inversión de Boreo Lam o no yo tengo que dar cuenta y decir Hashem me diste la vida esto es lo que hice con mi vida y si cometí algún error entonces enmendarlo corregirlo tenemos 10 días para apelar el juicio y decir bueno quiero que me des un año más de vida y estas son las razones por las cuales pido un año más de vida esa es la idea de Rosh Hashanah la idea fundamental de Rosh Hashanah es esa está bien que somos estamos siendo juzgados si estamos haciendo lo estamos utilizando el regalo de la vida como corresponde ok y si no y si nos equivocamos corregirlo hacer la teshuva volver a Boreo Lam y tomar decisiones que voy a hacer el año que viene y tomarlas muy en serio y cumplirlas ese es el digamos ese es el el tema más importante de Rosh Hashanah y en realidad el Shofar nos viene a este a despertar estos pensamientos y saber que Boreo Lam es el que puede cambiar el veredicto y si mi veredicto es no tener un año más de vida entonces pido y apelo a que Hashem cambie ese veredicto también estoy muy agradecido por todo por lo que me dio no solamente pedir sino también en primer lugar agradecer por lo que Boreo Lam me ha dado eso es eso son algunas ideas de Rosh Hashanah que están en la Torah Nebihim y Ketuvim me queda para un próximo encuentro algo de lo que Hazal explicaron de Rosh Hashanah con respecto a como Hashem nos juzga de que manera somos juzgados por él que es muy muy interesante